Hubo una caída en las ventas respecto de las mismas fiestas del año pasado en el orden de un 9%. Si bien se facturó o se vendió como un 37% más del año pasado, pero comparado con lo que es la inflación, en pesos obviamente estábamos atrás. Era previsible, ¿no es cierto? Y un rubro que se sintió mucho por lo que nos estamos enterando es el tema de jugueterías que tenían expectativas fundadas y que estimamos que estaba en el orden del 20% de la caída de las ventas. Lo otro también es que el comercio chico, el pyme, otra vez se vio en una franca desigualdad con los shopping y los centros comerciales grandes, mayoristas, en cuanto a promociones muy agresivas, descuentos que son imposibles de sostener para un pyme, ¿no es cierto? Y bueno, mal que mal la pudieron apechugar, pero como ustedes me comentábamos recién, mucha gente en la calle y yo les decía, miren las manos, a ver cuántas bolsas van, ¿no es cierto? Entonces es una cosa así como mixta, ¿no es cierto? De euforia, de granas, de comprar, la gente quiere regalar, pero cuando se llegan al momento de la operación, yo lo todavía comentaba, que hay un porcentaje interesante de operaciones no concretadas, no rechazadas. O sea, no se puede concretar porque va, presenta una tarjeta, no alcanza, junta a la otra, tampoco alcanza, pone un poquito de efectivo, por ahí se logra. Eso está hablando de que la economía está colapsada en todos los niveles, o sea, el tarjeta viente en este momento está teniendo un cuello de botella porque hemos llegado al punto tal en que por compras, llamémoslas mínimas en supermercados, se está financiando en tres cuotas la comida. Y es un punto, digamos, a tener muy en cuenta porque cuando empezamos a financiar comida en tres meses, en el sexto mes se va a producir el cuello de botella, ¿no es cierto? Y ahí es una situación no deseada.